Hacer hoy aquí de portavoz de la ponencia, sino para exponer las consideraciones que ha hecho el Partido Socialista y como ha visto en la última reunión de hoy de la ponencia de autogobierno. Lo que hemos manifestado es que el Grupo Socialista se opone a las propuestas de bases relativas al preámbulo y al título preliminar. Hemos hecho la consideración con carácter conjunto, porque entendemos que el título preliminar necesariamente va a dimanar de lo que establezca el preámbulo. Y nos oponemos porque, entre otras cosas, sobrepasan el marco jurídico, establecen categorías ciudadanas en función de su identidad y soslayan la cuestión social, que queda reducido a un mero apéndice en el proceso de actualización del autogobierno. Sobrepasa el marco jurídico en tanto que establece una nueva forma de relación con el Estado, que no está contemplada en el actual ordenamiento constitucional vigente, marco que debiera respetarse en este proceso según el mandato expreso de este Parlamento el 26 de enero del 2017 a la hora de constituir la ponencia. No solo se pretende reconocer una soberanía originaria plena a través de una interpretación como mínimo unilateral de los derechos históricos, sino que se deja la puerta abierta a cualquier modificación posterior, sin más límite que la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, obviando el imprescindible marco legal en el que debe producirse, también en relación a Navarra o a los enclaves. Establece categorías ciudadanas que son inaceptables para los socialistas, porque aunque pretenden reconocer igualdad de derechos civiles y políticos para quien tienen, como dice el documento, vecindad administrativa en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, prevé una distinción expresa por razón de la nacionalidad vasca. La pluralidad, entendemos, no se puede garantizar sobre una línea de reconocimiento, sino por el desarrollo legal de los derechos. Nuestra posición política en este sentido es tajante, aparte de que no se corresponde con ninguna distinción similar en ningún otro estatuto, ni siquiera como propuesta original en aquellos en los que, como el catalán, ha sido cuestionado constitucionalmente por otras cuestiones. Soslaya nuestro entender la cuestión social, el objetivo de profundización de los derechos sociales, que para nosotros debe ser el motor que impulse esta actualización del autogobierno. Es verdad que se recogen algunas pinceladas al respecto, pero es evidente que las propuestas que se nos traen pretenden llegar a una síntesis entre las diferentes visiones del nacionalismo, en lugar de llegar a una síntesis entre las diferentes formas de sentirse vasco y verse reconocido en igualdad de derechos con independencia de ese sentimiento, legítimo pero de parte. El Grupo Socialista, aun siendo consciente de que estas bases que está acordando hasta ahora la mayoría nacionalista de la Cámara pueden tener su traslación a todos y cada uno de los apartados que nos quedan pendientes de debatir, va a seguir realizando como hasta ahora sus aportaciones en los trabajos, aunque desgraciadamente hasta la fecha no están siendo tenidas en cuenta. Y lo hacemos desde la convicción de que es posible contar con un estatuto en el que coincidamos la gran mayoría y haga del autogobierno un instrumento útil para el conjunto de la ciudadanía. Por ello, desde nuestro rechazo a estos primeros textos, nos vamos a reservar el derecho a que cuando se culmine un único documento final de bases de borrador, el que se vaya a remitir a los expertos para la relación del texto articulado, presentemos un voto particular al mismo donde se recojan nuestras diferencias y también sean sometidas a la consideración de ese futuro grupo de trabajo. Esto es lo que nosotros hemos reflejado hoy en nuestras intervenciones en la reunión de la ponencia de autogobierno. Quiero decir que ya hemos registrado hoy también nuestra propuesta y nuestras intenciones respecto al siguiente título que se va a discutir, que son los títulos competenciales, como hemos venido haciendo, por cierto, desde que se ha constituido la ponencia. En cada una de las reuniones hemos presentado un documento en lo que entendíamos que eran las coincidencias de amplia base que podían figurar en el texto. Por lo tanto, nadie podrá decir que no hemos colaborado y que hemos tenido una actitud pasiva. Otra cosa muy distinta es que nos hayamos visto reflejados en los documentos que posteriormente se han ido presentando en la ponencia. Y a su disposición, para lo que quieran preguntar. Sí, en las negociaciones que se han producido para el preámbulo, por ejemplo, ¿ha habido derechos o que ustedes querían reflejar en el preámbulo que el resto de grupos se hayan opuesto a que figuren? No, pero no se trata tanto de entrar en capítulos completos. El preámbulo no tiene carácter normativo, todos lo sabemos, pero tiene un carácter simbólico evidente y, sobre todo, marca el desarrollo posterior del texto. Nosotros hicimos una mención expresa, también otros grupos lo hicieron, en que entre la discusión entre derechos nacionales y derechos sociales, en los segundos había una amplísima capacidad de ponernos de acuerdo porque había amplias coincidencias. No así sobre lo que se llaman derechos nacionales. El preámbulo que se nos presentó pivotaba y pivota básicamente sobre las cuestiones nacionales y mucho menos, con carácter secundario, sobre los derechos sociales. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en una discusión punto a punto. Puede haber algún párrafo concreto que nos parezca aceptable, pero lo que hay que analizar es el conjunto del texto y no cada una de las partes por separado. Por eso hemos insistido en hacer una valoración global y, por eso, seguimos insistiendo que, cuando se presente el conjunto de los documentos que conformarán ese borrador de bases, haremos una valoración general y estableceremos, en su caso, el voto particular que estimemos conveniente. Por ejemplo, en las negociaciones que se pusieron en marcha inicialmente por parte de Bildu, PNV y Podemos, Podemos estableció también un capítulo de derechos sociales. Al menos eso es lo que dijo públicamente. Y hoy lo que ha venido a reflejar es que no se ve reflejado suficientemente en el texto que se ha presentado como documento de síntesis. Nosotros ya teníamos la conciencia clara de que un documento no lo puedes hacer valorando átomo a átomo o parte a parte cada una de las líneas o de los párrafos, sino que tienes que tener una visión de conjunto de lo que inspira ese documento. Y la nuestra, en este momento, ha sido negativa. Usted ha hecho mención a que se ha roto el mandato expreso de este Parlamento, si no me equivoco, si ha sido su frase, un mandato que ustedes pactaban con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, hasta ahora habían aludido a que las discrepancias con el PNV estaban pactadas y perfectamente tasadas. Ahora usted ha dicho que se ha roto ese mandato expreso. ¿Sigue sosteniendo que esto no pone en riesgo su relación institucional con el PNV? Hombre, yo supongo que a usted, como a mí, me cansa que cada vez que llevo una rueda de presa me pregunten exactamente por lo mismo, por obtener exactamente la misma respuesta. Aquello fue un mandato parlamentario que se acordó con el PNV y con el Carrequín Podemos que establecía que la ponencia de autogobierno se constituiría para la actualización de nuestro régimen de autogobierno dentro del marco jurídico vigente. Algo que, por cierto, también aparecía en el acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Nosotros qué interpretamos? Que lo que se está empezando a vislumbrar en algunos de los documentos desborda claramente el marco jurídico vigente y, por lo tanto, entiendo que nos estamos saliendo del marco que se pactó y con las condiciones que se pactó la discusión de esta ponencia. En cualquier caso, cada partido político tiene o tenemos autonomía a la hora de analizar los criterios con los que se aborda el tema del autogobierno. Ahí sabemos que no había acuerdo entre los dos grupos, por eso dejamos expresamente reflejado el desacuerdo, pero seguimos pensando que hay muchas otras cosas en las que seguimos siendo útiles en la acción institucional, como se viene demostrando día a día, más allá de que mantengamos diferencias en temas concretos y específicos como es este. Si hubiera alguna duda, o sea, perdón, si habría alguna duda previa a esta fase ya ejecutiva de la ponencia, las dudas en el análisis tanto del preámbulo como del título preliminar que han realizado ustedes ya han desaparecido. ¿Hay una alianza entre PNV y H-Bildu para impulsar el nuevo estatuto hace una dirección concreta? Bueno, hasta ahora, en estos dos primeros capítulos del preámbulo y del título preliminar, diría que sí, lo he dicho en mi intervención también. Nosotros hemos reflejado también que a la hora de reflejar una modificación del estatuto, una reforma del autogobierno, no basta solo con hacer sumas de carácter numérico, habría que hacer también sumas de carácter político, de integración y de transversalidad que creo que no se están poniendo encima de la mesa como elementos troncales de esta reforma hasta la fecha. En cualquier caso, nuestro compromiso es esperar hasta que terminen estos trabajos de los borrador de bases para manifestar ahí cuál es nuestra postura, las coincidencias que podamos tener y también las diferencias, que serán las que volquemos en un voto particular y que acompañaremos con todos aquellos documentos que hemos hecho llegar desde que comenzó este proceso hasta el momento en que este termine. Ya sí que ha empezado su intervención advirtiendo que no es el portavoz de la ponencia, pero ¿cuál es la diferencia entre nacionalidad y vecindad y qué es lo que conlleva? Bueno, yo creo que ese es un absunto, no sé si se lo han preguntado ustedes al señor Eguíbar, pero es al que habrá que preguntárselo, porque es de su colección de propuestas. Eso no estaba en el borrador inicial, por ejemplo, del documento que presentó Euskal Herria Bildu, pero sí lo asume Bildu en el documento que nos presenta para su estudio para la próxima sesión. A mí me suena mucho, si no es exactamente igual, aquello que apareció en los primeros compases de discusión del llamado Plan Ibarreche. Ese concepto fue uno de los que más ampollas levantó, que finalmente antes de la votación en el Parlamento Vasco fue retirado del texto, pero apareció hasta en los últimos compases del mismo. Y creo que establece categorías entre ciudadanos, esa es nuestra valoración, y creo que eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.